Para los papás siempre normalmente buscan un chineito, un barba spa, hay caballeros que les gusta usar su barba, tal vez no tan poblada, pero si les gusta usar su barba, vienen a buscar un barba spa. Estamos haciendo un corte crew cut, una disminución en cero, vamos a dar hasta donde el largo del caballero tiene el corte arriba. Con respecto a la barba, en este caso él usa una barba mediana, ya se está usando un poco más ahora las barbas medianas que las barbas largas, vikingas. Lo que hicimos fue darle contorno, perfilarla un poquito, lógicamente la barba es un accesorio que se está usando ahora mucho con el hombre, Entonces entre más detallada y entre más trabajada se vea, lógicamente eso le da un gran valor y personalidad al cliente. Usamos siempre una mascarilla porque igualmente la piel queda un poco irritada con lo que es la navaja y todo eso. En este caso usamos una mascarilla de pepino, aplicamos el aceite que siempre es importante para poder hidratar la barba, que la barba siempre se vea hidratada, siempre se vea brillante, siempre se vea bien peinada. No precisamente aquí tenemos solo gente con barba, aquí viene todo tipo de barba, barbas cortas, barbas largas, barbas pobladas, barbas poco pobladas. Más bien uno les da más o menos una asesoría al cliente, porque muchas veces no se la saben cuidar, no se pongan aceite, no usan un cepillo. Entonces se aburren, la ven desordenada y todo eso, entonces más o menos uno viene, les hace un trabajo, se las acomoda, independientemente del tamaño que tenga la barba. Y uno les da ciertos consejos, use aceite, use un peinecito, pero no, aquí hay señores que se afectan completamente. Encontrar este servicio acá, realmente no había nadie, a lo que ustedes lo hicieron en su casa, se compara su mascarilla y su cosa, pero de ahí en fuera no había nadie, entonces obviamente están encantados con el tipo de servicio que se da acá.